Palo, totalmente libre de vigilancia, consigue rematar de primera hasta Kashi Nui para marcar con la ayuda del poste y poner por delante a su equipo Gol del Eibar, gol de Inui, Fútbol Club Barcelona 0, Sociedad Deportiva Eibar 1 Parece que al Barcelona a los jugadores les ha llegado esa noticia del gol del Real Madrid porque ha habido como una desatención o falta de intensidad es verdad que recogen ese balón en la frontal del área, quieren jugarlo había mucha densidad de muchos jugadores del Eibar Gol del Eibar en el 60, otro de Takashi Nui Acción de contragolpe, el centro de Kike buscando a Serge Henrik que no opta por el disparo, que opta por provocar tras la entrada del segundo palo de Inui que otra vez a bote pronto y otra vez con la ayuda del travesaño marca para el Eibar, duplicando la renta del equipo armeno Gol del Eibar, gol de Inui, Fútbol Club Barcelona 0, Sociedad Deportiva Eibar 2 Bueno, lo que no está consiguiendo el Barcelona, sí que lo está consiguiendo el Eibar En estas tres ocasiones que ha tenido, dos han sido goles, remates fantásticos El primero que ha significado el primer gol y este también dificilísimo Fíjate por dónde entra, bien colocado está Ter Stegen pero va a la cruzeta, la parte superior ahí en el ángulo es imposible además con un poquito de efecto hacia afuera es que no puede hacer nada, aunque si hubiese estirado no hubiese llegado y repito, Barcelona ha tenido más ocasiones pero no ha tenido pegada